La ansiedad y la depresión son dos padecimientos que están afectando grandemente a las personas y que pueden padecerla a la misma vez, por lo que el psicólogo Renato Morales da a conocer cómo afecta a la persona y qué se debe de hacer. Básicamente la ansiedad, hablando en términos populares, estamos hablando de miedo al futuro, exceso de pensamientos, estamos pensando qué es lo que va a pasar, que si vamos a salir a la calle, que si nos va a ir mal, que nos va a atropellar un vehículo, es decir, tragedias que solo están en nuestra mente. La depresión, estamos hablando de exceso de pasado, estamos hablando que estamos acarreando traumas, estamos hablando que estamos acarreando situaciones difíciles que no hemos superado. Podemos tener una y podemos tener la otra. Si los dos chocan, si tenemos depresión con ansiedad, simplemente tenemos un infierno en nuestra propia mente, es un pleito de nosotros contra nosotros mismos. Y los dos tienen tratamientos diferentes, los dos tienen tratamientos por separado, pero básicamente se pueden reunir en el control de los síntomas porque no la vamos a hacer desaparecer, ni la ansiedad va a desaparecer, ni la depresión va a desaparecer. Lo que enseñamos es a controlarla y darle un tratamiento como una enfermedad. Normalmente cuando la gente habla de depresión y ansiedad, tiende a pensar, ya, superalo, ya, levantate, ya, andá, dale, échale gana. Y no es así. Asimismo, indicó que es alarmante cómo los casos de la salud mental están incrementándose. Hay una alarma, una alarma por el incremento de los trastornos mentales y básicamente ocurre porque no existe un plan nacional de salud mental. El problema de salud mental no comienza desde la familia, llegan al colegio, a las escuelas. La persona sigue creciendo y se traspasa al ambiente laboral, llega al trabajo. Están metidos pensando en tantos problemas que puede tener una persona que los problemas pueden ser reales, pero llega un momento en que uno piensa demasiado. Y los problemas que son mentales en su mente lo hace realidad. Estamos hablando de problemas económicos, problemas de pareja, que son múltiples problemas con los hijos. Datos del mapa de salud del Ministerio de Salud revela que en el primer semestre del presente año hay más de 20.000 personas que padecen enfermedades psiquiátricas. Noticias 12, Darlen Tellez.